¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 5 del anime de Marinsang que tengo un pedo de que no puedo pronunciar el nombre del anime porque nunca lo recuerdo así que pues, nada, recuerden que lo pueden leer aquí abajito en el título del video, así que sin más chachara, comencemos Muchachones, a ver qué onda Que es cierto, nos quedamos justo en que Marins había cumplido su sueño de poder ponerse el cosplay que le hizo Goyo Perdonen, si me escuchan la voz media rara, creo que me quiero agripar Mira, qué preciosa, es que mis ojos ven en demasiado calidad a Marins, no sé si eso es normal o es amor Ay, me encanta como es la puya Ay, me encanta como es la puya Esta sí se mueve muy bien, ¿no? Que sí le quedó genial ¿Será que se vuelve realidad el sueño? Qué preciosa Qué preciosa No salte, ¿no? No salte Oigan, qué preciosa quedó Ya sé que he dicho preciosa como cinco veces y esto va como un segundo de anime Pero es inevitable cuando te enfocan a Marins, muchachos Sí, es ella Sí, es ella Ojo 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 Miren, miren lo que es eso Higiene la minita, muchachos Necesito ver todas esas fotos en Full HD 4K Miren, qué buen fotógrafo que es Goyo, ¿eh? Miren, qué buen fotógrafo que es Goyo, ¿eh? Y bueno, sí, ¿no? O sea, si ya tienen el traje Que casi casi se muere Goyo haciéndolo para poder llegar a esto Bien, ¿no? Que pueda ir Oigan, siempre tuve como que la curiosidad de cómo será un evento de estos de cosplay Pero en Japón, ¿saben? Siento que debe ser súper goto Oigan, ¿no? Me encanta que Goyo apoya a Marina O sea, se los llevo haciendo siempre Pero me encanta que siempre le apoye Por más de que esté asustado Y cómo no, con tremendo cosplay que se carga Marina Estaría genial Porque siento que le saldría mayor trabajo al prota, ¿no? A Goyo Aunque no sé si él quiera Como que hacer más cosplays Para otra gente que no sea Marina Que buena animación, ¿eh? Aunque se llamaba aimante Oigan a Ana Supongo que a los cosplayers ha de ser la ilusión de eso, ¿no? Que les pidan fotos en las combes y tal. Qué preciosos son los dos. ¡Oh! ¡Ya hay gente haciendo fila! Oigan, pero ¿cómo es la diferencia, no? Como que creo que a ella le piden como fotos individuales. No tanto se piden una foto con la persona. Creo que aquí más le pedirían como que se tomen una foto con ellos. ¿Qué? Trapito. ¡Ojo! Trapito. ¿Eh? ¿Nzada? ¿Quitagawa-san ha estado bien? ¿Quitagawa-san ha estado bien? ¿Quitagawa-san ha estado bien? ¿Quitagawa-san ha estado bien? Si, ¿quanto quiere decir que usted miera con Kisagawa-san? ¿Quitagawa-san ha estado bien? No creo. No creo que sea el único personaje De anime o de videojuegos Que le guste Sí, pero no hablemos como si fuera el final O sea, yo no creo que Además de que Marín O sea, siento que Marín realmente aprecia a Goyo Entonces no creo que se termine aquí, ¿saben? ¡Ay, qué preciosa! Mira, Goyo, si tú no te enamoras con eso Yo sí, ¿eh? Hazte un lado que hasta allá comenzamos fila, compa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué preciosa! La misma reacción, ¿qué? A mí sí me pareció bien, ¿eh? Además, a mí me pareció bien el tamaño, güey ¿Saben que no me gustan con mucho pie? Me encanta cómo toma estas cosas que podrían ser súper en plan, ¿no? O sea, tiene calor, o sea, realmente se lo toma en serio para ayudarla ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay, qué preciosa! ¡Mira, qué preciosa! ¿Por qué, qué preciosa! ¡Qué hechas! ¡Qué gott! ¡Qué gott! Ya, Goyo. Te entiendo. Quiero cinco de esos, muchachos. Pero bueno, pero bueno. Es que claro Como está hecho a su medida O sea, no debe de poder O sea, debe estar así como tiesa Me encanta cuando piensa eso De que no es momento de ponerse nervioso Y pone por encima a Marin Pero bueno Marin no ayuda Yo decía que le se me sacan las bragas ¿Cómo? Alega esos pensamientos impuros Hermano ¿Vale? ¡Suscríbete! Me encanta el letrerito ahí, ¿no? Cosplay, recuerden cubrirse bien. Bueno, supongo que la dejo a medias con lo de la foto. Ay, es que es un amor. Es un amor. Imagínense, le caía todo, güey. ¿Esto es lo que le dijo cuando le dijo lo de que estaba escrito? ¿Qué? 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 El amor, muchachos. El amor Y encima tener una sugar mommy Que te pague todos los indumentarios Que necesites para hacer los cosplays Ah, es que el pobre los días que ha pasado sin dormir Sí, de eso me di cuenta Porque inmediatamente como que Le gustó ese lado de Goyo Lo apasionado que era por su pasatiempo Y huele de ser lindo ir a una comb Con gente a la que le gusta lo mismo que tú Y no te vean como un bicho raro Ah, qué bello Es cierto Es cierto Es verdad Es verdad Que estas palabras son muy especiales para Goyo Es cierto, muchachos Ojo Acá hay amor Acá hay amor y del bueno Aquí hay amor y del bonito, muchachos O sea, aquí hay amor y no mamadas O sea Bueno, es que Es lo que les digo O sea, este anime solamente me está enamorando cada día más Amo tanto a Goyo como a Marin O sea, se me hacen No sé Y encima se ven tan lindos juntos Que es como, no sé Al pedo Simplemente los amo, guay A ustedes no O sea, a Marin y a Goyo a res Nada, muchachos Eso fue todo por el video del día de hoy Recuerden que si les gustó Pueden darle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que suba video Y también se pueden suscribir Recuerden que en la cajita de la descripción Tienen mi canal de Twitch Donde siempre estoy viendo anime Y pues nada Denle mucho, mucho amor Si es que les gusta Que siga subiendo animes de temporada Como ahí Para darme el punch De seguir grabando videitos de capítulos Y pues nada Ahora sí He dicho como nada Como 20.000 veces Pero pues nada Me voy Bye bye